Bienvenidos a mi canal Hablando Chido con Rosalba, suscríbanse, denme like, este video es platicando de todo, principalmente de este día, que es algo raro, pero vamos, saludos a mi amiga Silvia Nelida Correa, saludos a todo Guadalajara, mi gente hermosa, maravillosa, a toda la gente que se está suscribiendo a mi canal, pongan la campanita amigos, denme like por favor, y vean los anuncios para que la vaca engorde, porque está muy flaca, muy huesuda, Este, los anuncios nos ayudan en YouTube, cuando tú los ves, prende la campanita, nos ayuda a agarrar algo, pero si no los ves, pues no agarramos nada, lo más claro es lo más decente, recuerden que la ayuda siempre, siempre es buena para todos los YouTubers, saludos a todos los YouTubers de todo el mundo, los invito a que se suscriban al canal de mi amiga Reporter y más, a mi amiga Azul Cielo, a mi amiga Martita, también está el video, pero no recuerdo, se me botó la canica, Hoy es un video muy especial, hoy en Oregon, se abrieron todos los restaurantes, hoy es el primer día que se abrieron los restaurantes en Oregon, según la senadora de aquí, dice que en tres semanas se va a abrir y van a ver, a ver que es lo que va a pasar con la epidemia del coronavirus, Este, dicen que si va a haber muchos contagiados que van a cerrar, pero yo me quedo pensando, según si hay muchos contagiados, un contagiado puede contagiar a mil, Aquí en Oregon, la mayoría de personas casi nadie tiene, nadie trae ni guantes, ni mascarilla, según los restaurantes van a abrir, pero como le van a hacer los meseros si están tocando todo con sus manos, van a traer guantes, es algo raro, le mandé un mensaje a mi prima Juanita, a Tijuana, Baja California, La gente que sea de Tijuana, Baja California, mándenos mensajes, como está Tijuana, según dice mi prima Juanita Velázquez, en Tijuana, Baja California, que hay muchos contagiados del coronavirus, Este, que haremos amigos, le pedimos a Dios que nos cuide y nos proteja, porque también hay muchas personas que no tienen trabajo, mi esposo tiene dos meses, que lo descansaron del restaurante, Y hoy esta semana todavía no le hablaron, hasta la próxima semana, está muy difícil la vida, pero gracias a Dios, Dios nos deja, Él está con nosotros, ustedes saben que no falta, Él no nos ha faltado de su mano a nadie, porque Dios nuestro Padre siempre está con nosotros, es muy difícil, como en Los Ángeles, en Los Ángeles está más difícil también, en Los Ángeles, les quiero explicar a toda la gente, ¿Cómo se vive en Los Ángeles? Yo cuando llegué a este país, llegué y me quedaba en Los Ángeles, en Los Ángeles viven como dos o tres familias juntas, en una pura casa, Porque la renta son de dos mil quinientos a tres mil quinientos dólares, si te va bien un departamentito, te cuesta mil ochocientos a mil quinientos dólares de una recamarita, Entonces las personas ganan el mínimo, más que son contratados por las agencias, son contratados por las agencias, y es muy triste ver todo eso, Es muy triste ver tanto, 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 las rentas hasta el full, muy, muy caras, y también las personas ganan muy poquito, Por eso las personas juntan su dinerito, y se juntan con familias a vivir, adecuadamente la necesidad los hace acoplarse, así es, Pero como hace como doce años, muchas personas salieron de Los Ángeles a otros pueblos, a otras ciudades, porque Los Ángeles se ha hecho mucho, muy caro, Muy caro, y no pasan de ganar de diez, doce dólares la hora, pero que te ganas con ganar diez, doce dólares la hora, Si estás pagando como de mil ochocientos dólares, la renta en un departamento, es bien duro amigos, es muy duro, No piensen que las personas que están en los estados de Estados Unidos, son muy protegidos, no es cierto, Por eso vamos a encomendarnos mucho y mantenernos en oración a toda nuestra gente de Los Ángeles, de las ciudades grandes de Nueva York, Eso sí, yo no conozco Nueva York, dicen que Nueva York es mucho más caro que Los Ángeles, es lo que dicen, no, no sé, Los que vivan en Nueva York que nos manden un mensaje, que sí es más caro que Los Ángeles, Este, Chicago, parece que las rentas no son tan caros, no sé tampoco, pero lo que es Los Ángeles que yo conozco, sí son muy, muy caras las rentas, También cuando tú eres comprador de casa, ahorita en estos tiempos en Los Ángeles te salen de tres mil quinientos a dos mil y tantos la renta, Siendo propietario de una casa normalita de dos recamaritas, un baño, dos recámaras, Si te toca suerte, depende el ambiente donde vivas, depende la calle donde vivas, También cuenta el precio de la casa como en todos los estados de todo el mundo, Hay que mantenernos amigos en oración, con amor a Dios, Dios no nos va a dejar, Yo la verdad amigos, ya me cansé del coronavirus, me tiene harta, fastidiada, no puedes salir, Estás como encarcelada en tu casa, pero todo es por nuestro beneficio y por el bien de nuestros hijos, Que tenemos pequeños hijos y grandes, pero también nosotros tenemos que ser conscientes De que hay que protegernos nuestras manos y nuestra boca, Aquí en Oregon la mayoría de personas traen a los niños, a los ancianos, las personas raro es el que es responsable, Según ahorita como les cuento, hoy es el primer día que abren los restaurantes, en Oregon, todo Oregon, Y pues Dios nos ayude y a ver como nos va, espero que en tu ciudad o donde vivas amigos estés mejor y estés bien, Porque es muy difícil amigos vivir así, es muy difícil estar viviendo en tu propia casa, no puedes salir, Muchas personas, millones de personas perdieron su trabajo, no nomás en Estados Unidos, En Centroamérica, Latinoamérica donde tú vivas, han perdido sus trabajos por esta enfermedad, No entendemos el por qué pasó esto, pero Dios no nos va a dejar, Dios está con nosotros, Yo les digo, oremos mucho por las ciudades grandes y por todos nuestros hermanos mundialmente, Que se acabe esta epidemia, y ora pa' cabala, que ya llegaron los animales, las avispas gigantes, ¿De dónde están llegando todos esos animales? También viene todo de China o Japón, no sabemos de qué parte viene, No estoy bien informada, pero me están diciendo, en muchas partes, parece que en Washington, Y en otras partes de aquí de Estados Unidos, hasta están llenos los carros de esos animales gigantes, Que también está siendo mortal para los humanos, solo Dios sabe, hay muchos mitos, pero verdades, Lo principal es que estamos fuertes con la mano divina de Dios, y Él no nos va a dejar, Él no nos deja, pues yo te digo, mi esposo tiene como casi dos meses ya, que no tiene trabajo, Él trabajaba en restaurante, en barbecue, pero tienes que estar partiendo la comida, todo en mano, Pues hay que tener mucho cuidado, y yo le doy gracias a Dios, que Dios es grande, y no nos ha dejado, Siempre está con nosotros, pero siempre tú no te sueltes de su mano divina, Porque el amor de Dios se derrama en ti, amigos, yo te invito a que seas feliz, Que te sientas contento, alegre, que no te desesperes, como yo a veces digo, Híjole, no puedes ir a visitar a nadie, yo sí no he visitado más que, De repente me encuentro a una de mis hermanas, de lejecitos, con precaución, No he visto a mi hermano Antonio, ya tengo también rato, a mi hermana Margarita, El otro día de lejecitos la miré, no nos tocamos, no nos abrazamos, También a mi hermana Nenukis, de lejecitos, para protegernos por si, No sabemos que viene en el camino, más vale a prevenir que lamentar, No sé, me contraveo como la chimboltrufia, me contrapeo, También mi esposo me estaba comentando, ya van a empezar las carreras de caballos aquí en la ciudad, Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Dice que si les están tomando temperaturas y los obligan a traer máscaras a toda la gente, Está viniendo la gente de Washington, de Portland, de todos los estados, Están viniendo las carreras de caballos, Dios nos ayude, Que no vaya a pasar una, que se vaya a salir de control la epidemia, Por uno, contagia a mil, pero Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y sí me quedé pensando, también le hablé a México, a mi prima Patty Rodríguez, Que está trabajando, también dijo que duró mucho tiempo, como ratito sin trabajar, Pero ya en México también está trabajando, pero ella es en el sur de México, En León, Guanajuato, dice que sí, que ya empezaron a trabajar, Dice que está bien de salud, le doy gracias a Dios, que no les ha pasado nada, Y de más de los estados, que no sé, o amigos, quien me vea, Este, hay que apoyarnos espiritualmente y moralmente, Es muy importante mantenernos firme en la oración, Porque ahorita abriendo todas las ciudades, de todas las partes, Dios tenga piedad de nosotros, y nosotros no hay que apartarnos de la oración, Muchas personas, les pido disculpas que no les gusta orar, O no sé, cada quien, este, actúe de la mejor forma que les parezca, Pero hay que ser precavidos, ponernos mascarilla y sus guantes, Principalmente a tus niños y a tus ancianos, no los dejes amigos, no los dejes, Miren que bonito está mi panorama, Me gusta mucho venir aquí a tomarles videos, platicando con Rosalba Chido, Y este, me siento muy contenta, muy feliz, Yo espero que también ustedes se sientan muy contentos, muy felices, Muy llenos de gozo, del amor y la alegría de Dios Todopoderoso, Y saludos a mi amiga Ria Sanita en Chicago, a toda la gente que me ve, Y así es amigos, es difícil, es muy difícil lo que puede pasar, Pero, hay que mantenernos firmes, ayudando a las personas que nos ven, Con amor y alegría, si tenemos algo hay que compartirlo con alguien que necesite, Si te sobra algo hay que compartirlo, Yo, yo estoy bien feliz porque, yo tengo a mi papá que ya es grande de edad, Y tiene vecinas, que a veces le llevan su platito, sus enchiladas, sus taquitos, Me siento muy contenta, muy bendecida por Dios, Porque mi padre no deja a mi papá, ya es muy grande de edad, Pero, él vive como si fuera un chiquillo, muy alegre, muy contento, Ahí vive mi hermano, su familia, pero, este, Siempre, siempre, este, echándole ganas a la vida, Y yo le digo a toda la gente, no dejes a tu familia, Si tú tienes un poquito, compártelo, ya sea tu tía, tu prima, tu suegra, tu tía, Tu hermano, tu pariente, no dejes de ayudar a la familia, Es muy importante ayudarnos y la unión hace la fuerza, Recuerden que, hoy por nuestros hermanos, mañana por nosotros, Porque la vida gira y gira y gira como una ruleta, No sabemos cuándo, hora tienes, mañana no, pasado mañana menos, Pero va dando la vuelta, y lo que tú siembres, amigos, es lo que vamos a obtener, Saludos a toda mi gente bonita de todos los continentes, Argentina, España, todo Estados Unidos, Canadá, todo México, Todos los estados de México, a la barca, Guadalajara, Jalisco, a la barca, Allá conocí una señora que, 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 hacía una comida muy rica, Doña Carmen, a Susy, también a Susy, es, es la encargada de la panadería, Elvis, 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 ahí en, por Carson, Saludos a, a Susy, y saludos a toda la gente que me ve, Y yo les digo, este video, lo estoy haciendo con mucho respeto hacia ustedes más, Como te digo, hoy Dios nos ayude, porque hoy se abrieron los restaurantes y todo, Y también mucha gente, ya va a empezar a tener sus trabajos, a recuperar sus trabajos, Es lo que me da gusto, porque hay mucha gente que vivimos día tras día del trabajo, Y sin ese pequeño trabajo no podemos hacer nada, Les voy a contar una anécdota que me pasó en Los Ángeles, Por eso les digo, que la vida da muchos giros, Mantengámonos en oración, yo vivía en Los Ángeles, California, Entonces, yo era jovencita, vivía con mi hermano Martín y mi cuñada Connie, en un garage, Vivíamos en un garage, era como un cuartito, un bañito, Y un pedacito donde estaba el refrigerador, Atrasito, estaba el pedacito donde yo me quedaba a dormir, Mi hermano y su esposo se quedaban en un cuartito, Ya ves que los garages en Los Ángeles lo hacen como cuartitos, casitas chiquitas, Yo me quedaba ahí, pues en ese tiempo, hace como 25, 27 años, Nos cobraban 450 dólares por ese garage, Como 450 dólares, ganábamos cada quincena, 375 dólares, Por quincena, 375 dólares, Entonces, ¿qué va pasando amigos? Un día llegamos a trabajar, Por eso les digo, que no pande el cúnico, porque todo pasa en la vida, Llegamos a trabajar, yo y mi hermano, Y de repente, era una fábrica de macetas, No sé si la conocieron ahí, por la Páramo, en Páramo, Era de unos coreanos, Llegamos y como tenían unos hornos muy, muy grandes, Uno de los hornos había explotado, algo así, no me acuerdo, El caso que cuando llegamos, Con aquella ilusión de trabajar, Para poder pagar nuestra renta, Porque para nosotros era mucho dinero, Este, nada más vivíamos yo y mi hermano, Y nada más trabajábamos yo y mi hermano, Mi cuñada no trabajaba, se quedaba en la casa, En el garage, Mucha gente en Los Ángeles vive en los garage, Mucha gente ha vivido y se ha ayudado, Viviendo en los garage, porque no se puede pagar más, Entonces cuando llegamos, Se estaba quemando la fábrica, Se estaba quemando la fábrica, Nosotros íbamos al día, No teníamos desempleo ni nada, Porque no teníamos papeles, No teníamos papeles, Entonces en el momento que llegó, Como que la vida se nos acabó a mí y a mi hermano, ¿Qué vamos a hacer? En ese momento, cuando yo agarré ese trabajo, Sufrí mucho, Porque en ese tiempo querían gente con papeles, Y yo no tenía papeles, Cuando yo llegué a esa fábrica, Dios fue grande, Que me recomendaron, Y me dieron ese trabajo, Porque en ese tiempo era por medio de la fábrica, No por agencia, Híjole, ya llegamos, Toda la gente, Pues la mayoría, la mayoría, No tenía papeles, Toda la gente no tenía papeles, ¿Qué íbamos a hacer? Rara la persona que tenía papeles, En esa fábrica, No podíamos agarrar desempleo, No podíamos agarrar nada, Pues empezamos a pensar, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Por gloria y divina de Dios, Que Dios nunca nos dejó, Acabábamos de pagar en ese tiempo la renta, Fue lo que nos ayudó, Otro día, Este, pues ya no se podía hacer nada, Los coreanos querían que nos quedáramos trabajando, Y los bomberos dijeron que ya no podía entrar nadie ahí, Hasta que se restableciera, Todo y se acomodara todo, Pues duraron como dos, Dos o más de dos meses, Yo no me acuerdo, Pero en el momento, Conocí a una muchacha ahí, Que nos fuimos a buscar trabajo, A la siguiente fábrica de macetas, Eran unos italianos, Por gloria de Dios, De inmediato nos agarraron, Bendito sea el poder de Dios, Nos agarraron, Dios ha sido muy grande amigos, Dios no nos deja, Menos en esta epidemia, Recuerden, Que a veces cuando, Como les digo en mis videos, A veces hemos pasado lo peor del mundo, Y Dios nos ha agarrado de su mano, Y nos ha sacado, Dios no nos deja, Pero recuerden que lo que sembramos, Es lo que vamos a levantar, Y le cuento estas historias de mi vida, Que es muy triste, Yo lo he pasado, Todo lo que tú puedes haber pasado, Yo ya lo he pasado, Pero eso te va haciendo más fuerte, Más llena de gozo, Más lleno del ruájaco, Desde el Espíritu Santo, Porque Dios es grande, Y es poderoso, Mira, Entonces yo les quiero decir a ustedes, Que espero que les guste este video, Hablando de todo, Quizá para mucha gente, Van a ser tonterías las que hablo, Pero lo digo con mucho respeto, Si ustedes, Con mucho amor, Suscríbanse a mi canal, Denme like, Hablando chido con Rosalba, Que no pan del cúnico, Protéjanse con sus guantes, Su tapaboca, No, Como dice nuestro padre, Ayúdate que yo te ayudaré, No se expongan tanto, Si ya van a empezar a trabajar, Siempre traigan algo, Para limpiar, Por si sí o por si no, Como dicen, Como se dice amigos, Por las mosquitas, No voy a hacer que las moscas, Anden por ahí, Y yo por eso les estoy diciendo, Me asomo, Porque ya saben que siempre estoy con la misma, Entonces, Así me pasó a mí, A mi hermano, Y sufrimos mucho amigos, Sufrimos mucho, 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 Yo y él, Sufrimos mucho, Mucho, Lo que ustedes no se pueden imaginar, De inmigrantes, Se sufre demasiadísimo, No hay quien te dé la mano, Los parientes tuyos, Cambian, Pero esa va a ser otra conversación, Hablando, Otro video les voy a hacer, Lo que pasamos yo y mi hermano, En esa fábrica, Este, Y yo por eso les digo amigos, Protéjanse, Llénense de Dios, Del amor, De la alegría, No tengan miedo, A todos ya nos cansó el coronavirus, Decía un encargado mío, No dejes que el trabajo te acabe, Tú acaba con el trabajo, Ya es hora de acabar, Con toda nuestra energía bonita, Y pidiéndole a Dios, Nuestro Padre, Que se acabe esa enfermedad, Y todo, Y todas las plagas que vienen, No se dejen, Engañar, De las personas que te están, Y que el mundo se va a acabar, Porque hay mucha gente, Que te van a atacar por ahí, Dios tu Padre, Siempre está aquí, Y recuerda, Que el prometió, Jamás, Acabar, Con la humanidad, Se lo prometió, A Moisés, A Noé, Perdón, A Noé se lo prometió, El de la barca, En la Biblia está bien claro, Por eso cuando tú ves, Los arcoiris, Él, Cuando tú mires un arcoiris, Es el juramento, Que Dios le hizo, A Noé, De la barca, Que jamás iba a acabar, Con la humanidad, De que nos quieran acabar, Los mismos humanos, Ya es otra cosa, Pero Él nunca nos va a acabar, Por eso yo te digo, Hay gente, Personas, Que siempre están, Y ahí viene el fin del mundo, Y te vas a morir, Y estás bien con Dios, Y si estás bien con Dios, Y si no te vas a condenar, Amigos, Tanto condenarte aquí y allá, Pues que es eso amigos, Yo les digo a ustedes, No se crean tanto, Yo soy una persona, Muy espiritual, Pero yo, 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 Yo creo mucho en mi padre, Yo sé que Él no me va a dejar, Ni a mí, Ni a ti, Ni a nadie, Ni a nuestros hijos, Pero recuerda, Tus hechos, Tu forma de vivir, Es lo que vas, Lo que tú siembres, Vas a obtener, Este, Yo siempre le digo a mis hijos, Cuando tienen que salir a comprar un libro o algo, Porque siguen estudiando y no puede parar, Van bien protegidos, Pero principalmente van protegidos, Con el amor del Rey Divino, De nadie más, Con el Ruajacodes en ellos, El Espíritu Santo, El amor de nuestro Señor y Salvador, Mashiach Jesucristo, Como lo conozcas tú, Ellos van bien protegidos, El amor de Dios, Se derrama en cada uno de mi descendencia, También en ti, Amigo, Amiga, Si tú te sientes desesperado, En crisis muy fuertes, Acude, Como dijo nuestro Señor Jesucristo, Ve a tu cuarto, Y háblale a mi Padre, Que es Padre de amor, Es muy importante, Mantendernos espiritualmente, Hacia Dios nuestro Padre, No se suelten de Él, No se suelten de Él, Pero recuerden que nuestros actos, Son los que nos van a llevar, A tener situaciones buenas, O negativas, Y yo les hablo así, Yo saben que a mí me gusta hablar de todo, Porque, Uy, Tengo un chip, Olvídense, Muy, Muy grande, Gloria a Dios, Y yo les digo a ustedes, Este, Cuídense, Protejan a su familia, También si tu, Tu tía, Tu prima, Tu pariente, Están enfermitas, Háblenle, Cómo está, Cómo está, Cómo se siente, Háblenle, Aquel pariente, Aquella pariente, Aquel amigo, Que un día conoció, Está enfermo, Tiendale la mano, Recuerden, No lo haga por usted, Hágalo por sus hijos, Porque el día de mañana, Sus descendencias, Van a tener, Lo que usted sembró, Es lo que yo quiero explicarles, Y, Y así amigos, Ahorita estamos esperando, Hoy es el primer día, Que se abren los restaurantes, Aquí en Oregon, Para que la gente vaya a comer, Se vaya a sentar, Y Dios, Nos va a cuidar, Nos va a proteger, Simplemente, Mantenernos en oración, Entra a tu recámara, Háblale a tu padre celestial, Que el padre de amor, Que te cuide, Te proteja, A ti, A tu familia, A tus tíos, A tus papás, Si estás en otro país, De migrante, De, De, En otras formas, De otros países, Que, Que no estás cerca de tu familia, Ora por tu familia, Porque el amor de Dios, Se derrama en ellos, Y así amigos, Estoy mirando, Que preciosos, Oyen, Parece que están cortando, Algo un árbol, Se parece que están cortando, Un árbol los vecinos, De aquel lado, Es un pino, Parece tan chulos, Yo nunca cortaría un pino, No cortaría, Yo les digo a mis hijos, Yo no me traigan flores, Porque estoy llena de flores, Y yo siento que cuando alguien, Corta una flor, Es como si quitaras una vida, Yo prefiero mirarlas en su raíz, Que me las traigan, Pero depende el estado, Donde tu vivas, ¿Verdad? Bueno amigos, Suscríbanse a mi canal, Hablando chido con Rosalba, Los espero en el siguiente video, Hablando de todo, Este, Saludos a mi prima Rosalba, En Tijuana, Baja California, A toda la gente bonita, A toda la gente hermosa, Que me ve, Gracias, No hay palabras, Para darles gracias, Por todo lo que me dan, Suscríbanse a mi canal, Prendan la campanita, Y este ruido, Ya no nos dejó hacer, Video, Miren, Que bonito está todo, Mi naturaleza, Miren, Aquí estoy afuera, De mi jaldín, Miren, Esa casita azul, Es el pozo, Es el pozo de la casa, Aquí en Oregon, Hay muchas casitas de pozo, Si los ves, Mira que preciosidad está, Aunque oigas este ruidito, No importa amigo, Lo que importa, Es que miras que belleza, Mira, Me encanta la naturaleza, Mira, Los pajarines, ¿Ves? Mira que preciosidad amigos, Mira que belleza, Bueno amigos, Suscríbanse a mi canal, Denme like, Hablando chido con Rosalba, Y los espero, En el siguiente video, ¿Oyen? Los pajarines,